Esto es lo que ocurre con cierta frecuencia en las comunidades campesinas y las zonas rurales de la sierra del país. Se dice que este problema se incrementa en los cambios climáticos que ocurren en la actualidad. Les las gestiones de los agentes de los agentes de la sierra del país no se dejan en los grandes figuras de los agentes de la sierra del país. Los agentes de los agentes de los agentes se preocupan. personal. Los campos de cultivo están devastados. Los cultivos han quedado en los suelos. Se podrán recuperar algunos de ellos a la fuerza de los abonos foliares que permitirán recuperar follaje, pero otros estarán simplemente perdidos. La naturaleza en la sierra de nuestro país siempre nos ha expuesto a situaciones de esta naturaleza. En otros tiempos, nuestros abuelos ante la impotencia de evitar estas situaciones y todavía lo hacen en algunos lugares, reventaban cohetes, quemaban ají y lo arrojaban al aire. Todo en la creencia de que la lluvia, el granizo también viven y pueden ser asustados o repelidos. Pero al margen de todo, el castigo de la naturaleza siempre es un riesgo para los cultivos de nuestros campesinos. ¿Qué hacer frente a este problema? En los últimos años el Estado acude para asistir frente a estas desgracias que muchas veces dejan sin nada a las familias como ha ocurrido en el distrito de Acocru. Sin embargo, como dice el director regional de Agricultura, no se tienen fondos destinados para este tipo de emergencias. Se tienen que recurrir a voluntades particulares para atender estas situaciones. Presupuesto para semillas, para foliar en agricultura no hay. Nosotros estamos pidiendo al Consejo Regional para que nos asignen. En los últimos años se habla del seguro agrario para los cultivos que sufren este tipo de situaciones adversas. El seguro, por cierto, no cubre sino en parte. Y lo que es peor, no llega siquiera para la siguiente campaña. 900 soles por una hectárea, aunque hayas perdido mucho más. Ahora para este año tenemos 6.400.000. Y seguro cachan activo desde diciembre. O sea, diciembre cachan activo seguro, ahora también ya está activo el seguro. O cumplido. Sin embargo, pueden haber otras estrategias que disminuyan estas adversidades, las que muchas veces se han perdido en el campo. En otros tiempos se apelaban a diversificar la producción, a usar distintos pisos ecológicos y también proteger los cultivos. Estas prácticas se pueden hacer y se tienen que hacer. Se señala que los años que vienen empeorarán una situación ya adversa en el campo ayacuchano. Situación que sin duda afecta también a las zonas urbanas, los consumidores de las ciudades. Papá y quinoa, posiblemente al mercado va a entrar menos papa de nuestra jurisdicción. Y eso va a meritar de que podría escasear el producto papa e incrementarse el precio. Será hora de recuperar viejas prácticas perdidas e innovar otras para defenderse frente a las adversidades del tiempo. Todo es posible, pensando no solo en lo que puede ser rentable en la agricultura, sino también en la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. De repente no producimos mucho, pero la producción puede ser del todo segura para todos.